Quiero hoy día 8 de marzo hacer llegar a todas las mujeres de la región de los ríos y a todas las mujeres del país un abrazo, un cariñoso saludo y un reconocimiento, primero a su condición de mujer, segundo a los logros que se han obtenido luego de tantas luchas, luchas de décadas, luchas sin sabores, luchas con lágrimas, pero hoy día en una condición de país distinta, mucho mejor. Sabemos que han ocurrido algunas tensiones y algunas discrepancias en las opiniones de algunos de nosotros los parlamentarios frente a un tema, que es un tema valórico. Yo respeto las dos opiniones distintas y pido que también se considere mi opinión en términos valóricos. Siempre he estado apoyando la igualdad de las mujeres, siempre voy a seguir en esa línea porque entendemos que las mujeres no solamente merecen un trato igualitario por ser personas igual que los hombres y además porque en definitiva tienen virtudes y cualidades que los hombres no tenemos. Feliz día a todas las mujeres, mi reconocimiento, cariño y compromiso de seguir trabajando por los temas de igualdad, por los temas de incorporación plena y verdadera a los mercados laborales, a la consideración ciudadana, a la valoración de su rol como trabajadora, madre, mujer, compañera.